La exposición en la infantil 1931-2016, 85 años vendiendo ilusión, es una exposición que cumple varios objetivos. Primero, llenar estas alas de las caballerizas de juguetes en un momento especialmente propicio como es la Navidad y seguir permitiéndonos desde la Fundación Caja Segovia aportar a la cultura segoviana actividades diversas. Es una exposición que encaja también muy bien con las exposiciones que desarrollamos en el Torreón porque precisamente no solamente habla de los juguetes y de las extraordinarias piezas que se pueden ver en esta colección, sino que habla también de la historia de la ciudad puesto que vamos a recordar muchas generaciones a un establecimiento emblemático en el comercio segoviano del siglo XX como fue la infantil, una juguetería que cerró el 31 de mayo de este año. De tal manera que, bueno, estamos haciendo historia, estamos ofreciendo una exposición de enorme calidad con unas piezas extraordinarias y de alguna manera reencontrándonos con ese público que antaño venía al Torreón a ver el famoso Belén, la Navidad en Caja Segovia. La exposición consta de más de 200 piezas que vienen todas íntegramente de la colección de la juguetería infantil, que es la colección de juguete más importante que tenemos en Segovia. Aquí tenemos el libro de ventas, el que el primer día de apertura de la tienda de 1931, mi padre Ken Gloyastein apuntó. Se vendieron 61 pesetas. Luego, claro, a continuación están todas las hojas de meses consecutivos. Pero el detalle bonito es el del día de la apertura, que es un recuerdo muy bonito. Bueno, somos la tercera generación de la tienda y yo lo guardo como un gran tesoro. Lo que he pretendido con el montaje de esta exposición es crear el recuerdo de mucha gente, porque mucha gente que va a venir a verla se recordará que ha tenido ese juguete cuando era pequeñito. La gente un poco más de menos edad, pues para ella va a ser una satisfacción ver esto, porque no lo conoce. Esto no se... Ahora, quitando esta oportunidad, es muy difícil ver esta afectuosa. Y los niños pequeños se van a quedar alucinados, porque como veréis, son juguetes muy simpáticos, son muy bonitos y entonces llama la atención a todas las edades. Y eso es lo que hemos querido hacer, es hacer un recuerdo de la niñez de las personas mayores y de las personas medianas. Tenemos adentro una muestra también de los años 50 al 80, que es el recuerdo de esa gente que tiene hoy 50, 60 años. Y el recuerdo de los pequeñitos, pues que se van a quedar alucinados, sobre todo con la máquina, con la maqueta de trenes, que va a ser la ilusión de ellos. Este es el juguete posiblemente estrella de toda la colección. Data del 1906, me parece que es. No se le conoce el fabricante. No podemos, yo creo que es un juguete inglés, pero no sé exactamente qué fabricante es. Pero para mí es la joya de toda la colección. Aunque toda la colección es una joya, porque como podéis ver, aquí hay verdaderas preciosidades. En esta vitrina que tenemos aquí, hay una muestra de las diferentes etapas de años que transcurrían en la época en que teníamos la tienda. Los más antiguos que tenemos aquí son esas tres piezas de ahí. Esas no son de la colección de la tienda. Esas han sido adquiridas por nuestra parte. Y datan del 1906. Son una verdadera maravilla. Y luego, pues, vamos viendo ya la camioneta del año 1920. El coche de Kansa, pues, también de 1920. Pero, pues, luego ya vamos avanzando en esto. Toda esta colección ya les hay del 1915 y del 1925. Luego ya vamos avanzando en tiempo y vemos, por ejemplo, el coche es azul, que es del año 1940. Los trolebuses y el tranvía, pues, también son del 1940-45. O sea, vemos esta camioneta de Rico, pues, es también del 1945-1948. Entonces, aquí hay una muestra de la evolución de un principio, mediano y final. Porque todo esto de chapa se dejó de fabricar aproximadamente en el año 1950. Que ya empezó el plástico y el celuloide y el plástico y ya la evolución del juguete. Mostramos una maqueta de trenes que compone de cuatro trenes diferentes. El más importante de todos es este que tenemos aquí, que es la máquina Santa Fe, que fue la fabricación estrella de Payá, hermanos, en aquella época. Luego está el otro también de máquina de carbón, que también es de Payá. Y estos trenes datan sobre el 1940-1942. Luego tenemos este pequeño de escala H0, de máquina de carbón, este de la casa Marklin, alemana. También sobre el 1940. Todos estos trenes fueron fabricados hasta el 1940. Los de Payá se dejaron de fabricar en el 1965, una cosa así. Ya no se volvieron a fabricar más estos trenes. Y ya no se volvieron a fabricar más estos trenes.